me sigo estamos cenando chicos bueno chicos acabamos de cenar aquí en el bar chrisen se come muy bien muy buen servicio muy buena comida nos han sobrado bueno llevamos para llevar para casa para comer cuatro muy bien de precio así que totalmente recomendable bye chrisen en este valver 59 como podéis ver se ha ido de las manos lo del pelo lo tengo súper largo mi mujer me está retando todo el día que me lo corte que parezco crash y el payaso se me ha ido de las manos nunca lo tenía tan largo y como la cuarentena y como no he tenido tiempo tampoco con los vídeos y todo pues voy a dejar a la señora bosch que me corte el pelo a ver qué pasa y que pasa familia pero este chulazo música épica no pues nos vamos hoy de playas playa 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 nos vamos hoy puede ser un día muy bueno o puede ser que se nos estropeen las cosas no sabemos pero vamos a optar con que va a salir todo bien la gopro no ha estropeado vamos con una que hemos adquirido así rápido no sabemos cómo funciona no nos ha cargado muy bien pero vamos a probarla viene con muchos accesorios y vamos a un sitio que hay que grabar mucho mucho porque está muy guapo nos vamos por favor un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso porque hoy los bots hemos salido antes de las 10 de la mañana o sea o sea hoy la hemos partido o sea hoy promete el día y chicos hemos llegado a tamariu hemos llegado a tamariu y nos ha costado no del aparcamiento no un poquito la verdad sí va a tener una suerte está grabado está grabado porque la playa está todo llena está muy llena la playa vamos a intentar poner las toallas y las rocas a la playa está llena de gente nosotros no hemos venido a esta zona mirar que increíble la más a bucear hoy y todo sí o no la más atreve hoy con la natación es que en este sitio tan increíble vamos a dejar el móvil vale chicos pasamos a modo gopro muy bien Los chicos se van un momento, se van para abajo Y yo me voy a ir a saltar un momento a los saltitos, que hay chiquititos, pero bueno, voy a hacer una voltareta Esos son los dos saltitos, a ver si se ve el dedo aquí y aquí Y voy a probar de saltar, voy a pasar a modo GoPro Mira que lindo, como podéis ver Está Marius, señores Ahí había un trampolín, pero cuando hubo el temporal Gloria se lo llevó Así que, nada, queda una pista Ya nos vamos, ¿no chicos? Sí Nos vamos a comer ahora Está guay, ¿eh? Esta playa Justo entonces Fue de tamaño Estamos buscando sitio, pero buscando sitio Hemos encontrado un sitio increíble ¿Vale? Mira, está aquí abajo Ahora lo puedo Mira, venid ¿Verdad? ¿Qué pasa chicos? Por el sitio este que os he enseñado hace un momento Hemos estado 20 minutos Porque me ha dado una taquera de ansiedad He intentado ir de los saltos He intentado He intentado ir yo Y por el camino Por la mitad del camino Me ha dado una taquera de ansiedad O sea, me pensaba que me caía Que se me ponía todo vertical La mujer me estaba intentando ayudar Y me decía Está plano, está plano Y yo lo veía todo vertical O sea No sé qué me ha pasado La vida me ha pasado He seguido Debajo Entonces he saltado por todos los lados He saltado He hecho colteritas No sé Hasta la cima mayor Pero me he quedado bloqueadísimo Y nada Vamos a buscar otro lado ¡A ver a Nicole! ¡Que se dice la cárcel! Ya hemos aparcado Ya hemos aparcado chicos Vamos a las rocas Vamos a ver ¿Cómo está la zonita? Y estamos en Ságaró Mira la zona de rocas de ahí Ahí cómo está Mirad qué guapo esto Increíble, ¿no? Mira la zona de rocas de a gas Música Mi amor Esta máscara la recomendamos, ¿no? Lo mejor que hice en mi vida Y yo que no sé nadar ¿Seguro? ¿Te lo ha pasado guay? Nos vamos a denadar Nosotros nos vamos a quedar un poquito por aquí Buceando Y mi mujer flipando Hola Nos vamos, venga Messi Messi Bueno chicos Aquí despedimos el vlog Despedimos el vlog Adiós Decid adiós Adiós Hasta otro vlog Hasta otro vlog Nos lo hemos pasado súper bien Hemos disfrutado en estas cosas Mi mujer ha hecho snorkel Como una loca Y que los boys van a hacer más snorkel, ¿o no? Lo que queda de verano Nos lo vamos a pasar haciendo snorkel Pues hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Comentar Suscribiros Compartirlo con vuestros amigos Y que la familia boys Vaya creciendo Hasta el próximo vlog Diga adiós Hasta el próximo vlog